Hay cerca de 200 permisos de exploración, entonces andan buscando en todo el estado lugares en donde puede haber posibilidades de tener éxito en una extracción de minerales metálicos y no metálicos. Aquí tenemos muchos grupos, particularmente de canadienses, pero también de otras nacionalidades que están en la fase de exploración, estas que yo he mencionado ya son notas.